Gracias. 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 Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerle a Alicia la invitación para venir a este colegio mexiquense que en principio el título suena muy bien y poder compartir con todos ustedes una conferencia que la vamos a exponer por primera vez, que por primera vez vamos a hablar los dos juntos, no lo hemos hecho nunca y no sabemos cómo va a salir. Quiero advertirles que cuando el hable va a ser en inglés, pero todo el PowerPoint va a estar en castellano y en cualquier caso iré traduciendo. Lo primero que quiero presentar es, bueno, pues vamos a hablar de un método específico que fue muy conocido en la historia de la educación, que está en todos los libros de la historia de la educación, que es el Plan Barto. Entonces, para aquellos que no sepan o que no estén contextualizados dentro de la historia de la educación, hemos preparado una historia mínima de la historia de la educación. Simplemente es en cinco rebrones cuáles son los hitos fundamentales en la historia de la educación. Hay un modelo tradicional, un modelo pedagógico tradicional, que es el sistema individual. El sistema individual era que había en la mayoría de las clases en el mundo, en la mayoría de las escuelas en el mundo, pues hasta principios del siglo XIX, y era una relación personal-maestro-alumno, que estaba fundamentalmente basada en el maestro, había un control religioso, había diferencias regionales y, fundamentalmente, eran grupos muy heterogéneos. Es decir, este sistema estaba basado en la idea de que en la escuela había niños de muy diferentes edades y niveles intelectuales, con 8 o 11 años de diferencia. A partir de 1800 empieza lo que ya todo el tiempo, en inglés lo hemos llamado, para su sistema, porque es como se llama, en castellano, nosotros ya en España lo conocemos como escuela agradada, no sé cómo lo conocen en México. El sistema agradado. Bueno, pues realmente solamente en los países de habla castellana se conoce como sistema agradado, en casi todos los países, a los japoneses, se conoce como el clavo sistema. Empieza en 1800, sigue estando centrado en el maestro, hay mucho más control del Estado, en ese momento en el que se empiezan a desarrollar los sistemas nacionales de educación con grandes leyes y entonces se busca un modelo de escolaridad obligatoria y de educación de las masas y este modelo se encuentra con los grupos homogéneos en los cuales, fundamentalmente, se va a transmitir lo que se llama las SSRs, es decir, solamente aprender a leer, escribir y contar. Ese modelo estaría muy cuestionado, en torno a 1900, cuando empieza el movimiento de la escuela nueva, del cual, en cada acto, va a ser una de las metodologías más conocidas. El movimiento de la escuela nueva, fundamentalmente, pasa de la escuela centrada en el maestro a la escuela centrada en el niño. Intenta introducir el modelo de la educación integral, que quiere desarrollar las tres Hs, en inglés, lo dicen en inglés, pero en realidad es la cabeza, el corazón y la mano, es decir, la educación intelectual, la educación manual, la educación física y la educación afectiva, la educación emocional, la educación de valores, la educación moral, todos los aspectos de la educación de la persona. Y a partir de ahí va a haber una serie de pioneros pedagógicos, que van a desarrollar una serie de métodos, entre los cuales los más conocidos, los hermanos en el mundo, sobre todo de habla francesa, van a ser mariani castellanos, van a ser María Montesoni y Pérez López. Bueno, esto es un truco, vamos a ver el que es un truco, vamos a ver el que es un truco. Un ejemplo de una clase rúm, de la clase rúm que no se veía, Es decir, que se ve muchos diferentes grupos de niños y de los niños. Se ve un profesor que está en el lado. Que tiene instrumentos para pularse. Para ponerlo en su cabeza. Y también se ve que hay un niño que tiene pularse. Y en su cabeza tiene un signo que dice que ha hecho algo. A veces se pone un donky, un boobo. ¿Cómo se llama? Eso significa que no es un boobo. Pero, ve, es un poco de un problema. El profesor no fue un padre. No había ningún entrenamiento. Esta situación era alrededor de 70,000. Esto es el cambio. Pero el cambio aquí ha llegado muy rápido. El cambio fue con el periodo de la Iglesia. El cambio fue con, al menos en Holanda, que era un estado nacional. Era para cuidar de la educación. Especialmente en el moral sentido. Especialmente en un moral sentido. Es por lo que la idea era un moral alivio. Y también era la introducción de Blackboard. Blackboard fue, como puede decir, la mayor revolución en la educación. No, 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 no. If you have done something bad, ok, you were put in a bad position, but you were not physically punished anymore. What's the change? Anything happened since the classroom Amsterdam. This is, well, the Scuola Corolla, no? The classroom system, you see, very nice, disciplined. There was a black board at the back. Portrait is there for the photograph. Children are very nice dressed. That is not the way they were dressed normally. Of course, they knew that the photographer was coming. Of course, these photographs were taken for the parents. Showing their children, look how nice they are. And also, look how well behaved they are. So, this was the representation of how education should be. Everybody is sitting in the same position. Everybody is pretending to work. And the teacher, there, is exactly in the point of the triangle, showing that he is the boss. But, ok, there are some changes. So, let's go to the five years. The five years of educational change and new education, they were, you can say, all active in the beginning of the 20th century. So, we go to Helen Parkhurst. Obviously, we could go to Montessori, we could go to Peter Perkins, in Rudolf Steiner, because people have chosen Parkhurst. So, yeah, the school, the dental school, is still there in New York. That's all right. And, let's comment with who she was. Well, and, you will do. Perfect. I want to share with you, when we started doing this work, we didn't want to talk more about the comparison between Atlanta and Spain, and the introduction of the dental school. But, when we started studying the life and the biographies of Helen Parkhurst, the first thing we found was the notified that was her figure. So, there are a series of aspects. Here we have put only the cronology that is sure, that there is sure about it. But, there are some books or some books in the biographies of Parkhurst that we have put throughout the presentation, and that they are surprised, and that perhaps they can help to explain some of the nuances of how the dental school was developed. In first place, the biographies, that they have said of Parkhurst, that you have to begin to decanonize, to sanctify the actors of the new education. And Parkhurst, also in all the biographies, that it is about her. One of the myths is that her first experience, as educator, she had it with 18 years, in 1905, it is not clear about her, she quit her three years, but she had her first experience in an elementary school, with children of 6 to 12 years. And when she talks about her experience and what she discovers, really what she discovers is the individual system. It is to say, she discovers how, and one part, she, in front of the individual, she applies a kind of system to monitor a monitor. It is to say, that some older students help the small ones. It is to say, when she talks about what is the beginning of her method, it is really the system to monitor. And then she has an experience of one year, in 1909, in Tacoma. In 1914, and this is fundamental, she is interested in the group of international of Maria Montessori and she is the right hand of Maria Montessori in the United States. In fact, she is in a school of demonstration in an international exhibition that there is in San Francisco and then she is closer to the school of the Children's University School of Montessori in New York. It is based on the origin of the school of Dato. This is interesting because then she, in her books, about Dato, she always negated or silenced her pertinent or her relationship with Maria Montessori. When she talks about her teachers, she talks about two or three figures totally unknown and she talks about Dini. but never, neither of Maria Montessori nor of the director of the School of Dato, of San Francisco, who also had helped, Francis Parker, who also had helped a lot and with him, he began to understand what is the system of the individual. Then, when she abandone, because she knows that she can't grow more and she continues close to Maria Montessori and she abandone and uses all the funds that they gave to create a school of practice of Maria Montessori and she uses to create her own own school. She has an experience in Massachusetts where she begins to apply the method. She applies two or three months in the school of Pittsburgh, which is a school of special education and then, in February of 1920, she begins to apply to the secondary school of Dato, Massachusetts. It is very interesting because she has not started to apply the method, but she is looking for a new method. So, in 1921, later we will talk more about it. later we will talk more about it, the first time she publishes two articles about the method and then she publishes about the Dato, which is the Dato, which is her only book about the method. There are the two books. We must take into account and this is something very well known. The Dato book has two editions. It was published before in Inglaterra in the United States. These are the two editions. They are the same and a little bit of difference, but the first, the English edition was before the North American. This is the Dato, the Dato, the building that was made like in 1929, where the Dato began to apply the Dato system but later had been applied in Europe and in Inglaterra. The Dato The Dato for those who don't know or are familiarized is an alternative to the system, namely to the school and the education and the education and the education and the education were taught simultaneously and at the same time by one single teacher and they were more or less of the same level of intellectual and knowledge and this is basically the story of the Dato and the Dato is an alternative to this system. Its main principles are the freedom of the student and the cooperation between the students. And the fundamental element is the assignment that I don't know how to call it in Castellano. It is the work of the student, the work of the student, the production, the results and the types of work that it produces. On the other hand, these work are organized during a specific period of time and another central idea is the contract. It is a contract between the teacher and the student in which they have calculated the time in which they are going to do these work. The fundamental is the work of the student. The teacher does not have many classes, does not give the magistrates, but is like the instructor or the instructor and ends up with the model of class where all the students are taught and they are going to classes but with specialities in the geography in the geography in the history in the matemáticas which is what they call laboratories possibly for the fluency of digital. Another idea fundamental element is that they will have tarjetas gráficas where they will constate the progress of the students and they will evaluate because it is a plan that is considered very efficient. and this in fact is funny because this could be a classroom at this moment. Now what do we see? You see the teacher on the side she can be both sorted if you want advice to go here. Everybody works for his own everybody is doing their task right and there is no blackboard there is no simultaneous translation or education it is basically you work for your own and if you need help you can go to the teaching that will be done. The only thing of course is you want to do your task in time so it must be done it must be done but it is a different model it was not a model that was common it was at the same moment in America this was a model yes still with the blackboard on the side also in the front individual batches distributed the same thing that was shown before this is the basic model another time on the Amsterdam same here with another type of nozzle children very nice a ring blackboard in front a map of Amsterdam and basically that is a system where there is no individual work right this is a Spanish example taken outside of course the camera was not so good and well because there was a lot of light outside it was better to do it outside by the way you can see here young children have all children together this is not a great school yet this is not a cloud system yet this is like and one room classroom it is a long room school a long room but you will have that before yes esto escribimos a lo que muchísima pregunta Sonia, yo creo que mejor en inglés pero bueno, porque he dado la traducción El caldero de las locas pedagógicas nuestra hipótesis inicial es que el plan de datos se construyó es decir, prácticamente no hay elementos iniciales y entre unos y otros se fue construyendo hasta dar lugar a una marca a una etiqueta que acogía una serie de ideas pedagógicas que en aquel momento estaba en vigor y por las propias características de la escuela nueva como movimiento con sus redes, con sus negros con sus personas que dominaban pues era muy importante ponerle un nombre a esa idea de la individualización entonces así se gestó y eso es lo que vamos a intentar demostrar tenemos poca documentación aún sobre el tema pero tenemos esta hipótesis ¿Qué es lo que sucede? esto es lo que quiero que quede claro para nosotros fue absolutamente curioso el descubrir que por primera vez en febrero de 1920 se empieza a aplicar el plan de datos en la escuela de la High School de Massachusetts entonces del pueblo de datos ya con ese momento y curiosamente curiosamente en el mes de abril ya acude un grupo de educadores ingleses que llevaba un mes y se embargó en aquel momento es decir, prácticamente en la primera semana en que se empezó a aplicar el plan de datos ya se conectó con los ingleses y los ingleses empezaron a organizar ¿cómo se podía suponer que eso iba a ser un experimento tan innovador? nosotros lo que pensábamos aunque no lo podemos decir así aquí en pedicomité pero aún no lo podemos escribir es que realmente en aquel momento había, curiosamente los educadores ingleses que fueron, todos estaban llegados con el movimiento de María Montesori Helen Pagos que estaba ligada con el movimiento de María Montesori hay una conexión hay unas redes entre ellos y justo ha terminado hace poco la primera guerra mundial y ha ido un gran interés por innovar y por sacar adelante métodos si se ve en cuestión de 3 o 4 años se publicaron todos los métodos de la escuela no aparecieron y quedaron ahí entonces hay la idea de que se necesita un método para alumnos mayores que sea una evolución del sistema Montesori hay datos en las biografías de María Montesori en el que hay datos que María Montesori estaba planeando desarrollar ese método y en ese curso al que fue Pagos debió de lanzar algunas ideas entonces hay que capturar esas ideas y ponerles una etiqueta eso es lo que pensamos y ahí que los educadores ingleses vayan rápidamente y se traigan las ideas en el primer diseño del modelo que Pagos tiene muy poco porque Pagos ni siquiera dio clase en la escuela de alto eso se dice en muy poco sus biografías y unas orientaciones pero ella estaba poniendo en marcha la escuela de Nueva York por allí fue algunas veces pero nada más simplemente le coció el nombre y nos ponía un nombre que debía de sonar bien a partir de ahí se publican los dos artículos del suplemento de detalles que son dos artículos cortísimos y con esos dos artículos cortísimos en gran ventaja se va a conocer el plan tanto y prácticamente durante un año no se sale nada más se empieza a decir que se aplica el plan tanto pero no se tiene el dato sobre la primera va a ser el rosa base en las tres que en el mes de junio ya se lanza con dos artículos que se han publicado en el mes de mayo se lanza a hacer una experiencia ¿qué pasa? pues que está conectando creemos que la idea que está detrás del plan tanto la idea de la individualización va a conectar muy bien pues con algunas intereses o algunas inquietudes que se queden en aquel momento en muchas escuelas inglesas de hecho cuando se empieza a aplicar en la en la en la en la pues prácticamente esta es la rosa base la directora de la escuela una mujer muy innovadora y el primer mes que se aplica en el mes de junio tienen prácticamente suprimen las clases es decir no dan clases los discusores no dan clases pero cuando otra vez se vuelve a desarrollar la experiencia en el mes de sección pues ya es una adaptación de plan tanto es decir que ya se empieza a combinar lo que es el trabajo individual el estudio individual el trabajo personal del ángulo con las clases con las clases de profesor a partir de ahí pues con el plan tanto en Gran Bretaña va pasando una serie de cosas lo primero que sucede es que hay muchísimos maestros que clavan que ellos ya no están aplicando esa es una de las una de las sorpresas que se llevan los pioneros del plan tanto de Nicaragua entre ellos el más conocido es John no sabemos cómo decir el amigo George Hespo que es director de una escuela de LIPS una escuela de audio en práctica y él enseguida habla de que ya lo lleva practicando desde hace dos años habla de que lo aplica con los alumnos superiores de los grupos séptimo de pago y por todo lo que dice de cómo lo está practicando realmente él será entre el libro del plan tanto que publica a Hegel Pagos uno de los artículos igual que otro de los artículos es de Rostras es decir que el plan tanto que escribe en Hegel Pagos la mitad del libro está escrito por los educadores ingleses que son los pioneros en la aplicación del plan tanto pero la que realmente enseguida conoce cómo aplicarlo es Mario O'Rell Javes que empieza a aplicar en su escuela se va a llamar Plaguba cuando se lee el libro de Plaguba realmente es como el plan tanto hay muy pocas diferencias es un trabajo individual habla también de la idea de las salas con diferentes especializaciones habla de los contratos habla de los assignments y ella dice claro que tiene similitudes porque las dos tenemos un troco común que es María Montesor es decir hay una línea de educadores ingleses que reconocen claramente que su conexión con el plan tanto es porque hay un troco común que es María Montesor mientras que en el libro del plan tanto de Gene Pagos no aparece prácticamente citada María Montesor no aparece en el libro que no aparece en el libro de la Y para muchos que están completamente alonados, esta es una de las cosas que se han preguntado por qué eso es. Algunas personas están en marketing de sus ideas, básicamente marketing. Pero esta idea es la misma. Y esa idea es la misma. ¿Por qué están haciendo el trabajo individual? Porque es como en el aire. Era el tiempo para hacerlo. Ellos estaban cansados de la escuela. El tiempo para hacer algo diferente. Pero en muchos lugares, ellos estaban haciendo algo diferente. Sí. Esta es otra experiencia. Es una experiencia que se llama Niche. En el mundo de la universidad. En el mundo de la escuela. En el mundo de la escuela. En el mundo de la escuela. Y a la escuela. Y a la escuela. Que se ha convertido a lo famoso. En fact, que se ha visitado a miles de miles de jóvenes. Just para estudiar. y ha escrito su propio libro. El libro de la Comunidad de la Comunidad y el segundo libro. Y básicamente es que es un libro de la Comunidad, un cambio entre América y los demás. Pero claro, lo que ha llegado en los Estados Unidos, los chicos de Haberlo, en los países de España, pero por lo que hay un traje. Aquí hay un traje. Aquí hay un traje de la Comunidad de este tipo de lengua, con los moustache, un tipo de compañía de John Cleese, de Monty Python, y también hay un traje de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Y también pueden ver cómo el sistema de DATOL funciona en el reto. Esta es la geografía de la Comunidad, por que el sistema de DATOL funciona en el sistema de DATOL funciona en el sistema. No es un aula de aula de aula anymore, tenemos un aula de aula que es dedicado a uno de los sujetos, este es un aula de geografía, y allí se hace su trabajo. Aquí hay un aula de aula de aula de aula, y hay un aula de aula de aula de aula de aula. Un aula de aula de aula de aula, básicamente no es un aula de aula de aula, todo el mundo trabaja para ellos. Lo interesante de esta escuela es que es un aula de aula de aula, no es un aula de aula, no es un aula de aula. Esto fue más interesante, y es la razón por la que he visitado más en otros. Sí, básicamente, Linz, que es una conexión especial, es más conocido en Europa, incluso en Inglaterra, en el resto de Europa, quiero decir. Sí, porque su escuela era pública y su escuela era primaria, por lo cual fue una forma de generalizar el plan de autor, que fundamentalmente era diseñar la secundaria a la escuela primaria. Una de las razones, él fue el interpretador, digamos, de las ideas del plan de autor, así que, las ideas del plan de autor, quiero decir, así es que, realmente, cuando él cita a Bacos, es simplemente como referente de autoridad. Pero la mayoría de las ideas del plan de autor son suyas, y tiene muchas de las innovaciones que introduce en el plan de autor, pues no tiene nada que ver con cuartos o nunca a Bacos que se había aplicado en Estados Unidos. Al final, nosotros tenemos una serie de sugerencias de por qué explicar que los maestros británicos, las profesistas, empezaran a practicar el plan de autor prácticamente sin saber la ley. Y sin saber, llegamos a otro libro, en ningún artículo, e incluso la propia Bacos, cuando fue en la entrada, ya fue a visitar las escuelas que estaban aplicando el plan alto, pero sin casi ideas. Entonces, tenemos, pues, alguna serie de razones. Por ejemplo, una de ellas es lo bien que conectaba este sistema con el método individual. No en Bacos, Bacos, había construido, sobre todo, hablando de su escuela rural y cómo se le tocó niños de diferentes edades. Aquí y a cabo, en Inglaterra, pues, seguía habiendo muchas escuelas parroquiales y rurales que seguían siendo unitarios y que muchos maestros quisieron aplicar el plan alto. Pero luego, por otra parte, también se realizaba bastante con la tradición pedagógica inglesa, que era mucho más individualizada. Es decir, que siempre había tenido reticencias hacia la escuela rural, la clase, digamos, para un poco homogéneo de alumnos. Era más partidaria que un sistema de tutoría se ha individualizado. Por otra parte, este es el momento adecuado en el que llega su momento en el que ya hay una gran resistencia y un gran rechazo al classistema. Es decir, al sistema de señalza graduada, pues, porque se piensa que no hay suficiente relación entre el profesor al mundo, porque no existe ya el alumno medio y porque hay muchísimos alumnos que fracasan en este sistema. Y, por otra parte, Inglaterra ve desde el primer momento que el sistema tiene mucha relación con María Montesori. Con lo cual, pues, se dan cuenta que es como una evolución de María Montesori hacia la señalza secundaria y eso nos ayuda a que se acelte mucho mejor. Estas son algunas de las hipótesis que tenemos que lograr. El plan alto cruza las fronteras, no solamente va por toda Europa, que de eso no vamos a hablar, sino que también queremos ver su presencia en los congresos de la Liga Internacional de la Escuela Nueva. Al fin y al cabo, la idea de la transnacionalidad, etc., la idea de cómo se cruzan las fronteras y de cómo un movimiento llega a todas partes y se puede ver mover a través de los congresos o a través de las reuniones internacionales. El movimiento de la Escuela Nueva se organizó y se sistematizó a través de sus congresos, que empezan en 1921, y ahí es donde se acreditan, digamos, los métodos que van a tener un valor y son los que se consideran como métodos de la Escuela Nueva, y hay otros que pasan desapercibidos y nunca llegan a esos congresos. Bueno, pues si vamos viendo, aquí tenemos los programas de los congresos donde tuvo más importancia el plan alto. Este es el de 1923, de Suiza, de Montreux-Terreter, ahí está la primera conferencia sobre el plan alto, pero que la da John Hetz-Oleárez, no Helen Bacus, la da el que ha clamado y ha dicho que él ya estaba aplicando el plan alto. Luego el siguiente, es el de Logan, el de Éxito, en 1929, es que va a ser la primera vez que va a ir a Helen Bacus, es decir, va a ir por primera vez al cuarto congresos de la Escuela Nueva. Y cuando se empiezan a ver sus intervenciones, una foto también que se ve que se cuidó su imagen bastante, siempre aparece de medio lado, porque se ve que salía más favorecida. Sí, sí, es así, ya sabe que la cuida su imagen, y ahí está con algunos de los grandes fundadores de la Escuela Nueva, en 1923, está solamente en inglés. En 1925, en Heidelberg, está McKinley, una mujer inglesa también, que tiene un método muy parecido a María Montessori, que pasó más desapercibido. En 1927, no va a dar poco, Helen Bacus, pero va una norteamericana, Lucy Wilson, que está aplicando el plan dato, y es más entusiasta que la propia Bacus sobre el plan dato. Ahora, después de este congreso, sucede algo importante, y es que también en las revistas inglesas, en la revista inglesa como en la francesa, Burleu Mover y de Ñuero, publican ya una especie de construcción pedagógica de lo que son los métodos de la Escuela Nueva, y ya los organizan. ¿Para qué edades? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son las ideas fundamentales? Se publica en edición inglesa y francesa, y prácticamente es lo mismo, pero con algunas diferencias. Aquí ya, al plan dato, se le caracteriza con un método mejor para enseñanzas secundarias, o sea, para niños y niñas mayores de 12 años, y un método de trabajo individual, fundamentalmente individualizado. Y además, por diferentes razones que, si luego quieren las comentar, se considera ya imperfecto. Se considera ya de transición hacia los métodos verdaderamente innovadores. Esta ha sido una idea que podría ferguer, por razones muy personales. Y ya se quedó ahí, se quedó ahí, y está hasta en los libros de historia. Y en 1929 llegaba en el par, a nuestro modo de verlo, hasta tarde. Debería de haber llegado antes, pero a ella le interesaba más Chile y Japón, y entonces cuando llega a los contextos europeos, pues nos llega ya tarde. Pero lo curioso es que cuando llega, llega la primera vez que hay unos cursos, donde ya se ponen todos los métodos, pero soy de la escuela nueva, y en ese curso van a estar ella y Lynch. Son los dos que quedan, digamos, en un momento. Pero lo que nadie ha dicho, y creemos que es bastante importante, es que, así como las conclusiones del Congreso hablan muchísimo de Planalto, como un sistema de trabajo individual e independiente, e incluso los alemanes se quejaron de que se había dedicado demasiado importancia al trabajo individual, sin embargo, Jerem Pagos dedica gran parte de su intervención a decir que ella no es una representante de la enseñanza individualizada. Eso es realmente curioso. Ella se dedica más a que sus escuelas hablan mucho de proyectos, de que se dan de las 6 de grupo, de que sigue con el que asisten, cómo va a acabar ella con la enseñanza colectiva, y habla de todas las influencias que ha tenido de Rivo y de la enseñanza comunitaria. Creo que nosotros no dejamos de ser una hipótesis, porque no se puede demostrar que en aquel momento en Estados Unidos lo que más se estaba incluyendo era el método de proyectos y Pagos, que a nuestro modo de ver es bastante modulista, pues en aquel momento que iba a montarse al cargo de los proyectos que está mucho más de moda, porque no está de moda en Estados Unidos el trabajo individual. Pero realmente su conferencia y todo lo que publica en ese momento es más bien un alegado a favor de la, digamos, de la enseñanza grupal y cooperativa y de cooperación que a favor de la enseñanza individualizada que es por la que va a pasar a la historia de la educación real. Y luego en 1932 vuelve otra vez con una conferencia. Allí hay un grupo ya claramente, allí ya están todos organizados y clasificados en un grupo que es el grupo de la enseñanza individualizada, donde están Lynch, están Lucy Wilson y algunos más están filósofos ya de la enseñanza individualizada. y allí ya se sale volando a la gente que tiene una conferencia donde se dedica a hablar de las crisis de 1929 y de cómo esa crisis económica de 1929 obliga a cambiar el curso de la historia, a dar una nueva educación, una educación que conecta con los pioneros, con los pioneros norteamericanos y con lo que tiene que ser el nuevo niño, pero es que necesita hablar de la carta. Hablamos un poco de la carta. Allí quien toma las retas es Lynch y Lynch sí que define los principios de la enseñanza individualizada claramente como puestos a la enseñanza graduada o al classiste. Es decir, él lo pone muy claro porque se da cuenta que esa es la forma de tener su grupo, su parte de la pedagógica dentro de como se está organizando el movimiento de la Escuela Nova. Y a partir de ese momento de 1932 entra el grupo francés, es decir, los sitios y los franceses, los representantes de la Escuela Nova, una ventana y también Javier, Henry Moussel y Robert Dótrez, que serían representantes en Europa de la enseñanza individualizada y ahí van creando un modelo de lo que es la enseñanza individualizada que acabaría en una figura y en una metodología lo más perfecta posible que sería precisamente la de Dótrez y ahí siguen construyendo el pensamiento, el conocimiento pedagógico en el cual Henry Pagos queda como el modelo más radical de enseñanza individualizada como un modelo imperfecto porque simplemente es un modelo de transición en el que solamente se acepta la oposición al sistema grupal, es decir, solamente se acepta la enseñanza individualizada la enseñanza individual de cada mundo y en un modelo en el que se acaba por las relaciones con el suraconto. Esto quedaría ya en los libros de historia de la educación poco a poco fundamentalmente por este libro de la francesa. Y la llevamos en los casos particulares. Es decir, la verdadera que es la alcaldolía se popular en lo que es muy poppingo no entiendo tal, porque la ley se sigue de la едva de América a la inglesa y la inglesa a 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 la inglesa de la inglesa la inglesa el proceso es el mismo la inglesa la inglesa de la inglesa la inglesa la inglesa pero no es muy muy fuese. La Recipes era el momento al momento. Primero, un mensaje de este libro de la lectura es que no hay algunos pentecostal euros. Incluso un partner, tanto para ponerse en un lugar especial, en un lugar, sino que tenía ideas que estaban, bueno, herramientadas en el libro. Hay muchas personas que también tenían las mismas ideas, pero se olvidaron de escribirlo. En behavior, hay un hombre que se llamó Juan Guadalupe... Juan... Juan... Blights of the Heart, no? He was already dead en 1917. Bueno, eso significa que se había visto en los importantes momentos de la nueva educación. Pero también tenía ideas que eran muy parecidas como presentes en la educación. En una de sus sentencias era como... ...que era el director. Bueno, el mejor fue cuando el director era de la comunidad. Y el profesor quería mucho. Era como... ...que quería integrar sus temas. Pero no... ...separate geography... ...separate history... ...separate languages... ...no... ...a mix... ...of everything. En fact, he was speaking... ...for instance... ...he was taking the children... ...uh... ...to... ...the harbor... ...and then later in the council... ...he was speaking about everything... ...that was happening... ...in... ...in... ...the harbor. ...que era tan fuerte... ...no... ...ahe... ...ahe... ...he was showing fish... ...they were seeking songs about fishermen... ...ahe... ...ahe... ...they were measuring the fish... ...ahe... 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 en el sistema de gestión de los sistemas de gestión de gestión de gestión de gestión Muy bien, 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 que es una cosa. También pueden enseñar a los niños cómo preparar las cosas, cómo preparar las cosas, cómo preparar las cosas, etc. Así que la cantidad de actividad que se han enseñado, y los estudiantes se han enseñado a hacer las cosas de ellos. Pero esto fue como una oposición contra el sistema. Hay más ejemplos. Algo antes y antes de la educación, tenemos una escuela, una escuela, una escuela, privada en este caso. En este caso, voy a mostrarles a los que se han enseñado. En este caso, hay una escuela, una escuela, una escuela, una escuela, una escuela, una escuela, una escuela. La escuela, una escuela, una escuela. La escuela, la escuela, la escuela, estaba en control de todo lo que se han enseñado. Y también se ve que esto no es una escena. Ellos tenían que ponerlos durante mucho tiempo. Porque las cámaras eran muy mal en los días. Todo era cerrado. Unido. No. No. un granito, 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 un granito. Un otro grupo de gente que era contra el sistema, un ejemplo de Amsterdam, un grupo que se ha convertido completamente a la gente. Just a teacher that was from a public school that wanted to change education by giving students more individual work. He did not read, had a partner, he has never heard another, he just wanted to start with it. The only thing he knew was that he had the idea that individual work was better. Though he only had, he was in a public school, and at that moment he had to do with the inspection. The inspection was thinking that real education, good education was classroom education. So this individual work, they were not liking it. So he was there, alone in the desert, shouting. But, like I said, completely unloved in the pathological world. So, here he is, in the back, this is the way his classroom was organized. Different tasks were on the blackboard. He was rearranging the seats so that every part of the classroom was a special area. It was a mathematics area, it was a language area, like this. Nowadays, we do that in primary schools. He was one of the first to invent it, before partners left the idea. Oh, this is so much for this one. I'm awkward. Yes, this is, I don't know what I like to say. This is the search for alternative systems. How it works? First, the beginning of everything in Holland was how we have discovered this dollarful platform. Well, it was starting with a new educational law in 1920. The typical thing about this wall was, that it is still very strange worldwide, that in Holland we have public education and private. But public is about 30%, private is about 70%. What is that, why is it different? Because in 1920 we have decided that public and private were equally funded by the state. And that was after a fight that private education had with the state. The first one had the freedom of education. They were getting there from 1848, and after that they wanted to have the same funding. They had got it. But this was a wonderful situation for Christian and Catholic schools. But also for private schools that wanted to do something different. That wanted to do something pedagogical. That was, well, an advantage that the new education had in Holland. How it was working? There was a committee that was consisting of professors of pedagogies. People from schools. People from teachers and universities. And they had decided to go to England to see what they could work. And there they had met Liz. They had met more teachers. The best thing was Liz. What they had done? They had published a book about that. A report stating that this Dalton method was a good thing to do in the world. But they did not want to throw away the complete classroom system. So it was like, well, okay, but let's take it easy. We are not going to make a radical change. Let's do it slowly. We can't do it, the Dutch one. Let's think very much, very slow. But no revolutions, right? That was the idea. Even they wanted to invent another name. When the book of Leeds was translated to the book of Leeds, not the book of Parkers, they even wanted to change the name. The name would be like a classroom system with a more flexible approach. That is the thing they want. The book of Parkers, in fact, although in many letterological works, you can read that the books of Parkers are translated in 42 languages. Well, it was not in Spanish and it was not in Dutch. It was in English, yes, okay? It was in English. It was in English. It was in English. It was basically the same version. But we did not find it so many translations. This, for instance. If you go to the national media, I see the national media of medical biology, an old one, just after the war. These are the pictures that are there. And they speak about the classroom system. And they show that I know Parkers, on the left, exactly the same as Linsch. It was Linsch, it's basically the guy that has taught the Dutch language system was working. And then, it arrives really in Holland. And this is a very difficult picture. This is a high school, secondary school, only for girls. It was behaved in 1925. And here they also represent all the elements of what the Dalcom plan was. That is, individual work. That is, assignments. That must be corrected by this teacher and this sitting there. Of course, they have to show that you can also speak with this teacher. They have to write this girl and standing next to the teacher. And of course, if you don't know the answer to the question, you can look up. In the book, what is the answer? So, they needed to have small libraries. That is why, now, you see the classroom. Not in Blackboard anymore, but the small library. This is about it. Here you see that, yes, they had a problem. Because, of course, the classrooms were from the old days. So, the only thing they could do is to introduce libraries. And to give them a big idea like, oh, you can work individually, but in a bit difficult situation. So, that's it. If you want to change education, change the building, too. That is, basically, now, where many educational changes in the Dalcom, you know, or must they forget to change the buildings and the space. Here you also see, by the way, that the teacher is not in front of the classroom, explaining it. No, helping the students. She's standing there in the back, a woman looking after work. Much more interesting approach, you can say. And the teacher that tells his story, and everyone must be silent and listen. Right, now, it's practically done. It's changed so much. Let's see. That's the next one. In the school. So, other examples, how difficult it is to work if you have the old building. Look, these are the old furniture. Then, the people who need this, they must work together. How we can do that? Almost impossible. But they wanted. Of course, they wanted to have it individually. And this looks like a complete mess. This is a representation. See that it's still in English. I forgot to translate it. But you see, it's a complete mess. Everybody is doing something different. This is geography. So, it was completely alone. They had their assignments, written on the Blackboard. It's the only thing. The teacher is there, speaking with students. A completely different situation. Right? And yes, in the end, Margaret has come to Holland. It was taking a bit of time, 1952. She has been in many countries. Holland was very late. And after that, I think she was getting a 90th order of orange. Which means that the Queen was also a brand dealer for her work. That was nice. But, in fact, all the people that had the same ideas in Holland, that were developing these ideas on their own, without writing it down, they did not get any reward. So, yes, she was getting it. And she was going at least one time to get it. To get the reward, that was it. Okay. This is how it has been developed. Well, 1939, the book was from the 20s. So, 20 years later, there were only 36 schools. Right? And five secondary schools. Most important thing, there were many, many schools that are doughtonized. Yes? It was becoming a verb, education. Are we going to doughtonize or not? Doughtonize was meaning that one part of the curriculum was becoming individual. Yes? Many things were still close to teaching, but one part was becoming individual. It was an association, a doughton association. And they were, let's say, certifying if it was done well. It means that, well, many were not doing it well. They were just trying to eat. And that is also the reason why you can say this method was a successful model. Of course, it was flexible. In fact, I think that Margo said, well, that a method is not a method. You can do whatever you want with it. As long as it is more individual freedom for the child. And the thing is, that is exactly what was happening. This was one thing. The second thing is, that it has been adopted in public and private. It has been adopted because there were associations that had money, that could found schools that were involved in it. And it was especially successful because it was like a connection, a network of a professor of pedagogy, school inspection, principles of schools that were all having the idea like the classroom system is not flexible enough, you must change. And it needed the word, and it needed the name for doing that. And this man has become, that was the word also. I would not do it, but it is a self-talking thing. I would not do it because it is a self-talking thing. Here we have a photo of what could be the school in Spain in 1900. This is my favorite photo because it is in almost all the books or many books of history of education in Spain. no tengo mucho tiempo de comentarla pero es una fotografía falsa es una construcción realizada por el fotógrafo porque es imposible en 1900 encontrar un interior de una clase porque no las técnicas fotográficas impedían entrar en un las clases eran muy oscuras, no tenían luz y tampoco el maestro se había dejado fotografía en sí pero el fotógrafo ha elegido todos los elementos propios de lo que era una clase del siglo XIX de hecho entra dentro de una corriente de fotografía histórica que se llama el agro-victorialismo donde recuerdan el pasado y como eran cosas del pasado entonces esto puede ser una representación de una escuela unitaria hacia 1900 y en España la escuela graduada igual que en otros países ha empezado por ejemplo en Holanda en 1800 en Inglaterra hacia 1840 realmente en España la escuela graduada empieza en 1898 es decir, 50 años después y además no es simplemente un cambio pedagógico se ve como un cambio político es decir, la escuela graduada en España es mucho más como el educativo está ligada a la pérdida de los últimos restos del imperio en el desastre que hace que España pierda a Cuba y Filipinas y entonces España se queda sin imperio tiene que reconvertirse simplemente en un país, en una nación y lleva a cabo un proceso de reflexión interior muy fuerte y en todo ese proceso todos los ojos se vuelven hacia la escuela y se piensa que la solución a todos los problemas de España que van a estar en la escuela pero como la escuela es otra escuela por la que acabamos de ver es una escuela tradicional y espantosa hay que buscar una nueva escuela y de ahí viene el concepto de escuela graduada que yo desde luego creo que se trae de Argentina y quizás de un concepto que se está utilizando ya en toda Latinoamérica porque en Europa no se utiliza y esa es la idea de escuela eficaz de escuela que va a traer el modelo de educación integral y es la escuela del futuro es una escuela absolutamente perfecta pero a pesar de lo muchísimo que se apalía hay muchísimas resistencias al cambio y no solamente muchísimas resistencias sino que es imposible implantarla yo ahora mismo estoy haciendo una biografía de una maestra que es directora escolar en 1934 y de lo que más se escribe es de cómo clasificar a los estudios tiene una escuela graduada y las clases son con niños de 8, niños y niñas de 8 a 14 años es decir que conociendo perfectamente los principios de la graduación escolar y adentro siendo una maestra en una escuela modélica no puede clasificar a los niños y en los 3 años que duran esas escuelas hasta que llegan a la gala civil tienen muchísimos problemas en la graduación no consigue tener grupos contados y estamos hablando de una escuela que va a ser modélica en 1933 que no pasaría en las escuelas de las ciudades pequeñas o que no pasaría en las escuelas de los povos y no se judo o fue muy difícil implantar un modelo de graduación este es por ejemplo una representación de una escuela de raíz de 1904 que aunque es una de las primeras escuelas graduadas tiene muy pocos niños porque algo que se hizo en la mayoría de las escuelas es homogenizar al máximo los niños el de por edad y nivel de conocimientos y todos los que no entran en la norma se guiaban a clases de adaptación o a clases de educación especial o a clases en el peor de los casos llamadas de anormales que tenían 100 o 150 niños y así se quitaban el problema y a pesar de haber homogenizado esta clase lo máximo posible se ve al maestro con una actividad a un niño con otra actividad y a otro niño escribiendo la unidad o sea, esto lo que nos muestra es que hay tres grupos de niños al menos en ese, con esos poquitos de niños que hay se verán muchas imágenes de España de la época se van a ver varias pizarras y eso significa siempre que hay varios grupos de niños en la misma clase o es una utopía la humanidad a partir de ahí ¿cómo llega a España el movimiento de la escuela nueva? yo tengo un modelo que de momento lo he aplicado ya con el Prolí y que también otro artículo es el método de proyectos y ahora creo que también se puede aplicar pero es un modelo con cinco fases primero los exploradores pedagógicos luego la traducción, la interpretación, la prosa y la apropiación en el papel de los exploradores pedagógicos en España desde mil, casi desde mil novecientos viajan muchísimos maestros al extranjero fundamentalmente por Europa ensorados por un organismo que da becas y allí van a conocer innovaciones pedagógicas ahora, a mí lo que más me llama la atención y creo que sobre esto deberíamos investigar muchísimo más es que los educadores españoles casi siempre conocen las innovaciones pedagógicas europeas antes que en otros países el actor, por ejemplo, Lijan Lijan, el maestro que se ha acabado antes es conocido por un maestro español de 1911 que escribe un artículo sobre él pero no parece que impresione mucho realmente en España no se reconoce una innovación como propia de la escuela nueva hasta que no se ha acreditado universalmente no sé si esto es porque por un cierto complejo de inferioridad española que no se quieren lanzar a señalar quién es importante o porque a lo mejor el innovador no parece tan innovador hasta que no se la reconoce como innovador a lo mejor no está haciendo algo tan especial está haciendo, como antes han dicho o saben en inglés está haciendo algo que está en el aire y hay muchos educadores que están haciendo lo mismo y hay muchas ideas que están en el aire pero uno es el que se lleva al lado y los demás pues se quitan a él en el innovador dentro de estos exploradores pedagógicos algo que llama muchísimo la atención en el tema de Alianza o Gran Alto es que cuando el Gran Alto llega a Anteaterra hay un montón de educadores españoles ahí en Londres entre ellos Loreto Luzul y Agado en Nanda, Margarita, Gallo, Margarita, Cobras o sea, gente muy conocida Miguel Catarán que es profesor de secundaria del Instituto Escuela están allí pero la mayoría no se entera de que ha llevado el Gran Alto y lo que me llama la atención es que uno de los que no se entera es Fernando Salf que va a ser el traductor el interpretador y el que va a ser el más sobre el Gran Alto en el Estado pero los dos años que están en el Gran Alto jamás se le había escribido nada sobre el Gran Alto nunca dice que visitara ninguna Escuela de Alto cuando estuvo allí de los dos que parece que se dan cuenta que existe el Gran Alto una de ellas, Margarita, Cobras es la que más escribe va a visitar la Escuela de los Bases pasa ahí dos días lo cuenta y entiende perfectamente el concepto de frígol de trabajo libre pero por ejemplo no gata que es eso de los assignments percibe que hay y sin embargo sin que nadie le diga nada percibe que hay influencias de María Montesori porque ella ha oído hablar de María Montesori y sin embargo no voy a hablar de Pax dice que el método ha venido de América pero no voy a hablar de Pax otro explorador de la OE José Ángel Iorca que en 1923 va al Congreso de la Escuela Nueva y allí escucha a George Hess no le parece que haya nada nuevo es decir que parece que se alinea con esos maestros ingleses que dicen que el Gran Alto no tenía mucho de innovador y luego va a implantar y visita una escuela que sigue el Gran Alto pero tal como le llama mucho la atención y luego realmente el único maestro español que va a ir a la guerra a conocer el Gran Alto y que es personado como tal va a los años 1927 y 1928 que es Marcelo Abundo es un maestro de un pueblo de Alicante y curiosamente visita todas las escuelas pero lo que más la que más le llama la atención es el Plan Pax es decir la que está aplicando un método especial y de hecho él acabaría escribiendo en España un libro sobre el Plan Jocor y cuando vuelve pues lo que se da cuenta es que la mayoría de las escuelas que decían aplican el Plan Pax ya no lo aplica y él conecta con Lynch pero conecta con Lynch y casi todo lo que sabe de Lynch lo sabe a través de lo que ya ha contado Fernando Sáez en un libro que ha escrito sobre el Plan Pax justo en ese mismo año con lo cual pues ya está mediatizado aun así pues se da cuenta de algunas cosas como por ejemplo que ya no aplica en la clase de adaptación o con los contenidos de la técnica que no está funcionando pero realmente tampoco tiene tanta alto contenido personal solicitada así es que ya de aquí a mí me queda una idea curiosamente todos estos maestros que estaban en Inglaterra y que conocieron el Plan Tato antes que nadie en Europa jamás en la vida escribieron sobre él ni Margarita como ni Rubén Tata no escribieron nunca sobre él sin embargo quien va a empezar a escribir sobre él es Fernando Sáez pero cuando llegan los libros de Jerem Barbus y de Evelet que son los dos libros básicos que hay sobre el Plan Tato estos libros llegan a la biblioteca del Museo de Ojo Nacional y Fernando Sáez justo en el mismo momento en que otras revistas francesas y suizas casi en el mismo mes empiezan a hablar de Plan Tato él habla en España de Plan Tato los dos primeros artículos que hay que son los dos primeros porque la revista de la edagogía lo dice que es lo primero que se ha publicado el método realmente es una copia del libro de Pagos no dice nada nuevo y desde luego apela para nada a su experiencia personal nada en absoluto eso es lo primero que hay entonces esto nos lleva a ver que en España solamente se publica sobre el método cuando ya se está preparando su acreditación internacional pocos meses después pues hay una conferencia sobre él en la escuela esto a mí me deja ¿por qué? ¿por qué los maestros y los educadores no escriben antes y no escriben de su propia experiencia? pues aún no lo sé sinceramente aún no lo sé pero siempre buscan el refrendo de la palabra escrita y el refrendo de la comunidad pedagógica internacional sobre estos métodos ¿qué es lo primero que ya se publica en castellano sobre el plan danto? pues se publica un libro en 1924 que es la Escuela Laboratorio de Dato que se cree vamos que cuando las biografías de Pagos dicen que es la traducción del plan danto de Félix Pagos pero no es así es una especie de misteraria donde hay artículos de todos esos señores de Garde de Cusinez de Adams de Duh y al final un artículo de Dewey y uno o dos de Pagos del libro de Pagos pero nada más lo curioso y esto también hace pensar con las pocas publicaciones que había lo poco que se veía en la revista de la Escuela Moderna este libro se vuelve a publicar tres años después pero cuando se publica dicen que es una colección de artículos que se ha publicado en la Escuela Salvador en Salvador lógicamente entonces lo que vamos viendo es que canales tan raros de comunicación hay de las ideas pedagógicas y concretamente las ideas que vienen de Estados Unidos muchas veces se transmiten a España a través de publicaciones latinoamericanas como es este caso aquí tengo una serie de textos que no los voy a leer pero es la traducción en el original inglés y la traducción española lo que quiero decir con esto es que los libros tanto de de la Escuela de Ángel como el segundo que se traduce que también lo traduce Fernando Sáenz no hay más libros traducidos que es el libro de Lynch tiene una traducción absolutamente útil por ejemplo en ese texto Lynch dice que se ha dedicado a investigar el plan alto porque tiene dos niños en edad escolar y quiere que aprendan con un sistema que verdaderamente sea un sistema aplicado pero eso al traductor le debe de parecer un poco sentido y entonces lo que dice es que el autor Lynch se ha dedicado a investigar el plan alto porque quiere cambiar del sistema nacional de educación cambios al final por ejemplo en otro momento en otro momento hay otro texto donde se recono no lo veo pero más o menos es así se dice que en el plan alto los niños tienen que experimentar y la traducción dice que en el plan alto los niños son objeto y el maestro experimenta bonito la traducción es absolutamente increíble y lo que es más curioso es que cada vez que en el libro en el original inglés se habla del class system no sabe Fernando lo que es eso y entonces lo llama sistema antiguo y siempre es el sistema antiguo y como mucho alguna vez dice el sistema de disciplina el sistema de lecciones pero es el sistema antiguo es decir no lo identifica para nada con la señal agravada nunca en ningún momento esto es curioso y como se ha salido muchísimas cosas pero aquí esto es lo que me ha llevado más la atención en barrocos no se publica prácticamente nada en las revistas españolas ahí están los tres que se publican en los cuales ya dos son dos artículos en los que ya se dedica a decir que no es una pionera que no se la quiere en casillas en la enseñanza individualizada sino que hace actividades mucho más políticas y curiosamente la mayor salvo un artículo en la revista de laología los demás llegan que Uruguay o de la banda es decir llegan un día se copian de revistas latinoamericanas que habría que seguirlo mucho más desde 1930 se empieza a traducir artículos críticos sobre el plan tanto fundamentalmente de fuentes inglesas y francesas lo que me llama más la atención es que hay un artículo se traduce un artículo sobre la prisión de un alumno del plan tanto que ese artículo lo hace el hijo de Nietz cuyo padre estudió el método para que su hijo se educara bien bueno pues el hijo Lynch es bastante crítico con el método este artículo se publica en las revistas holandesas y en las españolas en Holanda saben perfectamente que es el hijo de Lynch pero en España no se establece nunca esa conexión simplemente se traduce y la da más pasamos al segundo modelo la interpretación la interpretación normalmente lo que se hace en España es que hay algún pedagogo español que interpreta las ideas del pedagogo extranjero y las publica en un libro propio suelen ser trabajos de síntesis en los que se recopilan las ideas fundamentales y se suele ejercificar con poderos prácticos de como se puede aplicar a la escuela y estos libros van destinados a crear una opinión pública favorable o desfavorable hacia el mundo bueno pues curiosamente con el plan tanto el interpretador digamos del plan tanto en España es un traductor es decir Fernando que también va a ser el traductor y el interpretador del método de proyectos es decir es el mismo de todo es un inspector de Granada que sería un inspector central de la República y que luego se tendría que sería después de la guerra porque era claramente un inspector de la República bueno pues cuando se va viendo todas sus traducciones y ya se ha entendido mucho realmente se ve como va levantando el método de proyectos y va moviendo al plan a través de su interpretación de manera ¿por qué? pues porque el método de proyectos es un método claramente de trabajo cooperativo que se empieza a ver o él lo ve como un método propio de la República porque es un método de colaboración es un método de ayuda es un método que pues mucho más democrático me parece a él es un método que ayuda hasta a realizar relaciones personales de ayuda entre los niños y el plan dato lo ve y lo dice claramente es un método elitista es un método más bien para escuelas privadas y esto lo hace de muchas maneras por ejemplo sobre el método de proyectos se preocupa muchísimo de publicar ejemplos para que los maestros los puedan aplicar y sin embargo de gran dato traducen directamente el inglés y claro para un maestro por ejemplo o de americano pues que si le pongan un ejemplo para la desecisión norteamericana porque aquí no le dice nada es imposible que quiera que quiera trabajar con eso por lo cual pues poco a poco en esa interpretación se potencia un método y se hunde poco a poco otro método luego tiene otras cosas como es pues llevar a la práctica o traducir en términos que los maestros pudieran entender los conceptos ingleses del método que bueno pues que eran conceptos bastante difíciles hasta el punto de que por ejemplo al final la unidad de trabajo y la asignación pues la acabe identificando con la lección por ejemplo en el caso así lo hace más asignible la tercera parte es la glosa el que suele ser como los maestros entienden e interpretan las ideas de los pedagogos es decir como digamos las ideas de la alta pedagogía que ha producido un pedagogo extranjero al final llegan al maestro esto en el caso del candado pues la verdad es que es muy pobre lo que se puede encontrar de lo que entienden los maestros es muy pobre ni siquiera entiendan a entender muchas veces el candado que el candado no es una persona y a veces lo llaman el candado porque eso es un término conocido otras veces pues realmente se tienen algunas ideas por lo que es muy difícil de aplicar pero sí que hay una línea que quizás habría que se pudiera profundizar que hay algunas maestras que se identifican un poco con Helen Pacos las que llegan a leer algo de Helen Pacos se sienten identificadas con ella como maestra que en su escuelita lleva a cabo método y hay una novela muy interesante de una novelista australiana que es Dolores Medio que fue maestra en los años de la república y ella llega a su escuela y dice que se siente como una Pacos que quiere llevar a cabo su método y como el pueblo se llama la estrada dice yo voy a hacer el plan la estrada que es lo mismo que el plan la autor es decir que puede que haya una identificación de algunas mujeres maestras con Helen Pacos y con esa idea que ha construido pero poco más y en las revistas magisteriales bueno pues en general no hay absolutamente ningún ejemplo sobre lecciones moderno o nada parecido sobre el plan tanto como lo cual no mucho más y luego ya la última parte es la apropiación es decir como los maestros llevan a la práctica aplican y practican de una manera personal y propia esas ideas que han recogido su proceso de interiorización y luego de llevarlo a la práctica y aplicarlo en la realidad escolar integrando las nuevas ideas y las nuevas prácticas con las rutinas y el sistema esto por ejemplo sobre esto podemos hablar mucho con un poco de Prolí con Freinet con el método de proyectos incluso con el trabajo en grupos es decir con Montessori con muchas de las metodologías en la escuela nueva podemos hablar mucho con el plan tanto podemos hablar muy poco porque se aplica en muy pocas escuelas de las que ya es un éxito que hayamos encontrado algunas porque la verdad es que lo que dicen en la época es que no se aplicaba ni siquiera en ninguna escuela de hecho la mayoría de los educadores que dicen que parece que aplican el plan dato no quieren utilizar el nombre bajo ningún concepto pero algo que a mí me ha llamado la atención es que precisamente los que más lo aplican son aquellos que realmente no han visto personalmente como son el Miguel Catalán en el Salud de Escuela y el Geriódico es decir de todos los que dice muy rápidamente al principio dos que tienen posibilidad de aplicar los dos que lo han visto aplicar personalmente Miguel Catalán nunca dijo que lo aplica realmente yo llegué a esa conclusión porque una alumna de Miguel Catalán es Carmen Turrueta que fue hija de Luis de Turrueta o un ministro de la República que se tiene que enseña que va a Estados Unidos y que lleva a sus hijos a la escuela de alto y cuando lleva a sus hijos a la escuela de alto dice anda pero si este era el método que me aplicó mi maestro en la clase de física en el Instituto de Ustrona así se ve y en el caso de Ángel Yorca pues más o menos es igual todos los maestros que lo visitan dicen está haciendo una experiencia de la que ahora hablaremos un poco que es plan de alto pero él lo nieva totalmente algo que me gustaría investigar mucho más es que los únicos maestros el único grupo escolar que le conoce en toda España que aplica el plan alto son las maestras del grupo escolar Madalena Fontes de Madrid que lo aplican un año y lo dicen con todas las palabras aplicadas el plan alto no dicen cómo pero dicen dos o tres cositas que parece que bueno porque tienen la idea de las asesinaciones y la idea de los contratos una de estas maestras es Clara Campoamor y Clara Campoamor dos meses después va a ser elegida diputada republicana y va a ser la cubana que va a defender el voto para las mujeres y va a conseguir el voto para las mujeres y quizás por ahí hay una vía de relación entre Helen Parcus y por qué impide esas maestras aplicarlo pero ojalá encontremos algo más y nos queda Angelioca este es el grupo con las cerdantes de Angelioca este es un grupo que yo llevo otra habilidad trabajando hay películas sobre él hay fotos sobre él hay fotos de todo menos del grupo de alumnos con el que aplica el plan alto que curiosamente es el grupo octavo muy rápido les recuerdo que cuando escucha la conferencia de John Eales en Montret en el congreso de la escuela ahí él ha dicho que aplica el grupo séptimo y octavo y Angelioca se inventa un grupo octavo donde se lleva a cabo la experiencia de trabajo individual no estos son los niños de una clase no es el grupo octavo lo que pasa es que de alguna manera en la iconografía pues se nos ve trabajando bastante individualmente desde que usted fue el grupo más conocido de España la escuela pública más famosa de España y este es otro otro paso el posando para fotos esto ya es en 930 o sea que se puede hacer fotos en el interior de la escuela hay una diferencia con la clase es decir que aunque es una escuela graduada no quieren posar como clase quieren posar como grupo es decir su posado no es el posado del class system es el posado de grupos que están colaborando bueno bueno pues en planta donde el grupo escolar Cervantes por lo que sé y ha costado encontrarlo se empieza a aplicar en el curso 25-26 es un grupo de niños sabemos incluso los proyectos que los los contratos que hacen sobre sobre cuatro caminos y sobre textos literarios el angelioca nunca quiere cuando algún maestro me dice que va a visitarlo me dice esto es un plan el plan dice etiquete usted como le den a ganar pero no quiere no quiere llamarlo así algunos maestros fueron muy críticos dicen que los niños no sabían muy bien lo que hacer que dejados este fue posiblemente uno de los problemas que tenía la aplicación del plan en España los niños no estaban preparados para ello estaban solos y no sabían cómo trabajar y el maestro que estaba a su cargo tampoco de hecho hay una anécdota que una vez dejaron a un maestro en prácticas a trabajar con estos niños que trabajaban solos y él no sabe qué hacer y ahora se ponía bien el periódico que eso es algo que hacían algunos maestros cuarenteses que decían aplicar también en una tabla y el transgenioca se ha dado muchísimo y dice pero usted tiene que estar siempre supervisando a los niños pero el maestro no sabe qué hacer realmente por lo cual se ve que hay problemas en la aplicación del plan alto pues finalmente hemos dado las conclusiones aunque parezca agotía las conclusiones nuestra gran idea bueno no sabemos si es grande o no pero la verdad es que le hemos dado muchísimas notas es que el plan alto realmente al final pues casi lo define un método lo que define es como una banca como ahora las bancas comerciales es un producto que englobaba muy pocas ideas básicamente la idea de la individualización y algunas ideas más pero lo que sí que pretendía era ponerle ya una etiqueta y quedarse con una serie de ideas que estaban en el ambiente que mucha gente las estaba discutiendo pero que aún no se les había puesto en la única ¿cuál es el éxito? pues el éxito se debe en muchos países a la oportunidad con la cual aparece es el momento en el que apatetece y recoge todas esas inquietudes que tienen todos los educadores y también recoge pues todas las experiencias o todos los modelos tradicionales de la escuela rural por eso en aquellos países donde había esa inquietud triunfa en aquellos países como España que aún estaban dentro de intentar implantar la escuela rural pues los fracaso la idea pedagógica que respondía al nombre de Plan Dalton se construye ¿por qué no nos llamó el candelo de las brujas? pues porque realmente hay una serie de ingredientes como para hacer una gracia mágica son ingredientes que sonan muy novedosos laboratorio asaemen que sonan muy bien contrato de trabajo unidad de trabajo los sabios russis que casi no son de traducción en castellano las carpetas de registro que sobre esas se habla muchísimo son términos que dan ideas de eficacia que dan ideas de éxito y que siempre ya se quedarían asociados a un plan dato fechas por ejemplo es otra palabra que también empieza a aparecer y todas esas se ponen aunque cada uno las aplica de una manera diferente porque las proporciones por las cuales se va a fabricar la próxima son muy variadas de manera que lo que se llama una escuela adaptorizada va desde el simple maestro que lee periodico que digan los niños que hagan lo que quieran como sistema individual del siglo XVII hasta una clase en la cual el maestro ha cambiado toda la estructura de la escuela y tienen todas las salas de laboratorios es decir la próxima tenía muchas aplicaciones entonces en aquellos países que como ya he dicho que tenían una tradición muy larga de clases de triunfo en España era imposible de triunfar porque el simple hecho de hacer una crítica a la escuela graduada pues ya era algo que creaba muchísimos problemas porque era contra todo lo que se veía y novedoso entonces incluso cuando empiezan a llegar a mediados de los años estudiantes empiezan a llegar las primeras críticas allí a la escuela graduada hay un congreso de Oviedo que dice a pesar y dice la idea de esta adaptización que debe ser como lo del al mundo medio o sea cogido lo del grupo estándar nosotros seguimos pensando que la escuela graduada es el mejor sistema educativo en estos momentos con lo cual pues es imposible que admita un sistema alternativo sin embargo los creadores los corrigimientos que se llamaban en inglés tienen tal obsesión por triunfar y por seguirse manteniendo como la vanguardia pedagógica que al final esta idea que ha dicho Andrés Sá de flexibilidad y admitir todo tipo de planteamientos de bueno de todo válido hizo que al final el planteato fuera excesivamente al final quedara en la historia de la educación pues como un modelo imperfecto como un paso como una vía de paso hacia otros modelos de enseñanza individualizada mucho más perfectos quizás les perdió la risa y les perdió las ganas de pasar a la historia de la educación y pasar perfectamente muchas gracias muchas gracias si quieren hacer preguntas comentarios como influencia como influencia en este en esta pedagógica porque si enseñanza pedica cuyo origen breve de este pedagógico de los grandes educadores de la escuela porque porque me dije que en algunas fotografías si aparecen imágenes de la enseñanza cultiva también me llama la atención que no se había mencionado educación moderna el término moderna porque obviamente está permeando toda la educación de esos años libros de texto no se mencionaba en este texto me imagino que que si bien sean de ver empleados no formaban parte de manera prioritaria del sistema educativo en el caso de la enseñanza objetiva que es como otra línea dentro del movimiento de la escuela no es como otra línea totalmente diferente pero para el plan de actos dentro de las áreas del plan de actos no hay la enseñanza objetiva tienen tres principios la libertad el trabajo individual y eso es lo que tienen el trabajo individual de cada uno entonces lo de la enseñanza objetiva se ven las imágenes porque por supuesto todas las escuelas intentan con todos los niños enseñar en materia y algo que sí que tenía tan tanto es que necesitaba tener mucho material porque para que el alumno trabajara por sí mismo tenía que tener fuentes tenía que tener libros no de texto pero tenía que tener libros de consulta y muchos materiales por eso en la iconografía sobre el plan de actos aparecen pues aparecen los carteles en las paredes aparecen en librerías siempre por libros pues porque ahí es donde van los niños para preparar sus trabajos pero no tienen la enseñanza objetiva en el plan de actos específicamente no la tienen como niña aunque es una niña más dentro de la escuela nueva dentro del movimiento de la escuela nueva cuando hablamos el plan de actos está como parte del movimiento de la escuela nueva que es un movimiento es decir que es un movimiento que se considera que empieza en 1989 que acaba en los años 40 que está realizado como tal la enseñanza moderna pues es como una idea va a generar que por ejemplo en el caso de España nunca se utiliza la palabra enseñanza moderna porque se identifica siempre con algo muy específico que es la escuela moderna de Farrer y Guardia en España si se habla de la escuela moderna de la enseñanza moderna se identificaría con los anarquistas y con Farrer y Guardia en aquella época ahora el concepto de la escuela moderna habría que darle muchas vueltas porque incluso el propio movimiento de la escuela nueva ese dedero de todos los precursores de 1860 1870 1880 que tienen ya gran parte de todas estas ideas pero que son tan precursores que ni siquiera han llevado a la práctica y el que se lleva el crédito pues es precisamente el movimiento de la escuela nueva y los libros de texto ahí si que hay un debate entre todos los educadores de contactos sobre si tienen que utilizar libros de texto cuando lleguen a Inglaterra están como locos por hacer rápidamente un libro que lo llaman los sílabos donde ponen todos los los contratos es decir el tema que se va a dar cada mes o cada semana o cada día y van poniendo las cuestiones y las actividades suelen ser vaya usted al libro no sé cuál y las estas páginas es decir que dentro del libro más que un manual escolar pues es como un material donde le van dando una serie de recomendaciones y luego tiene que responder a una serie de preguntas es como un material bastante moderno de texto y si que hace precisamente hay género y se va a mantener o siquiera pero los ingleses debaten desde el primer momento qué tipo de material van a trabajar y de hecho ponen en comunicación cada escuela tiene su propio material y lo ponen en comunicación entre varias escuelas para pasarse información y contenidos y si que al final dependen de ese libro ahora por ejemplo todavía no hubo nada parecido a un libro y yo creo que en el plan no hay tres cosas con las dos del alto plano el programa de la ropa la traducción de asignaciones y de los de los contratos las utiliza Santiago Hernández Ruiz Santiago Hernández Ruiz como un maestro español rural que luego fue inspector vino aquí a México emigrado y después trabajó en el proyecto número 1 de la UNESCO que era sobre educación en toda América Latina y dentro del proyecto de la UNESCO iba en contra de la corriente en favor de la escuela graduada y las escuelas proponían la escuela unitaria y lo que proponen como elementos básicos de la escuela unitaria son las tareas autosanficidas y los acuerdos que hemos contado y es una propuesta que se mantiene vigente dentro del proyecto de la UNESCO y que sigue dependiendo hasta los años de la escuela entonces me llama la atención que aunque no tuvo un peso importante en España en ese momento sí puede llegar a seguir vivo y instalarse en los proyectos de educación rural de la UNESCO pero una vez que están porque son formados estabilizados en América Latina no sé si en todas partes de América Latina se implantó en México las traducciones llegaban desde Uruguay desde Salvador ¿saben algo que se implantó la educación en Chile? Sí Ferrer tiene un libro sobre la educación en Chile donde habla de todas las escuelas de alto y en algunos países llegó de hecho en Uruguay invitaron a Helen Park a que fuera a que fuera a implantar ella misma escuelas lo que pasa es que Helen Park seleccionaba mucho en donde iba y en Uruguay no fue y envió a dos maestros fue enviado cada seis meses a maestros diferentes y Luz y Hueso también fue a implantar las escuelas a que América Latina tuvo más influencia que en y sobre eso el libro lo que pasa es que yo no sé si realmente lo que di porque para saber si realmente se aplica tan alto había que ver cómo era la realidad de cada día porque yo veo que pasa en América Latina en especial en España es que seguida ponen la etiqueta al método pero a lo mejor y utilizan el nombre del método pero a lo mejor detrás de ello no hay más que dos o tres ideas como también pasa con la nada en España sin embargo los maestros eran muy reacios a decir que estaban aplicando el método entonces hay que rastrear las ideas y muchas veces ya en 1934 1935 por el cambio con Santiago Hernández Ruiz yo ya sé que he encontrado esos cuatro artículos de maestros que hablan de que en la escuela rural debería implantarse tan alto ven como implantado y tienen un modelo teórico pero hay tan poco tiempo para saber si han creado y aplicado lo que no hay es experiencias escritas o yo lo he encontrado pero no se sabe nunca yo te pongo yo te pongo a los comentarios y preguntas el primer comentario es que me llama mucho la atención que dentro de la presentación se decía que en el classroom system una de las críticas era que rompía la relación entre el maestro y el alumno refiriéndose a la relación del sistema individualizado del ciclo anterior pero más adelante en las mismas pámeras en la misma presentación también comentaron que la crítica al plan dato era lo mismo es decir que ese plan rompía toda la relación maestro-alumno pero ahora refiriéndose al sistema de la escuela agrava o sea ¿cómo es que se da? o sea ¿por qué eso? me parece un poco paradójico ¿no? entonces un poquito que pudieran comentar ¿a qué se referían? ¿o qué era lo que esperaban en uno y en otro caso? después quisiera saber si estos congresos de la línea internacional de la escuela nueva consideraban el sistema de FLOE como parte de la escuela nueva o un poco dónde lo ubicaban si eran antes profesor o qué ¿no? aunque sé también que los de los que hicieron en el plan dato era lo que habían pensado para la escuela secundaria o para la escuela secundaria para niños de edad un poco más grande en esta como continuación del sistema Montessori hubo alguna es decir alguna influencia del plan dato en la educación infantil es decir ahora al revés en un proceso inverso el plan dato hacia los niños más pequeños porque entonces empezaba a desdibujarse un poco el sistema Montessori para los niños pequeños y finalmente en cuanto al modelo que presenta María Belmar vamos lo ha publicado en algún lado donde encuentro referencia desde el modelo para el movimiento cómo se van difundiendo las ideas pedagógicas muy interesante lo que el caso existe pues es verdad que cuando empieza el a mí también me llamó mucho la atención cuando porque claro desde la perspectiva española no había críticas a la escuela agradada y estas son críticas a los jóvenes fundamentalmente de Inglaterra y de Estados Unidos que consideran que el maestro habla para la clase y pierde la relación personal maestro-alumbo entonces ¿quiénes dicen esas críticas? pues precisamente los que son partidarios de una enseñanza individualizada o sea que aunque la crítica sea la misma los críticos son diferentes los que critican a la escuela graduada digamos son aquellos que quieren una enseñanza muy individualizada los que critican a Plan de Alton son aquellos que quieren una enseñanza no tan individualizada sino que quieren que se se compine bien con el modelo colectivo entonces habla de que el maestro en el Plan de Alton lo que hablaban los maestros que seguían en el Plan de Alton es que tenían una relación personal porque el maestro suele siempre en la clase sentado y el niño viene preguntado con lo cual hay una relación personal uno a uno pero lo que empiezan a ver es que el niño está haciendo sus cosas y que trabajando continuamente y muchas veces el maestro se desentiende de la clase o no tiene tanta relación si no está pendiente de los niños pues no tiene relación con ellos entonces en el tiempo de abogos se producen a la vez las críticas las críticas a las cual agravada en esta línea son ya incluso de finales del siglo XIX en el caso de Estados Unidos de hecho hay un método del sistema Batavia que es precisamente que no ha pasado la historia pero que hay muchos artículos o no ha pasado pero no ha conocido en 1898 hay artículos y es un sistema muy individualizado precisamente para ponerse al sistema de la señal agravada y las críticas que se hacen a un gran canto diciendo que no va a estar la relación que es en 1927 y 18 después de verle lo que está pasando y también hay que entender que en estas críticas interviene otro factor que no he podido hablar que es el factor Binerka Binerka es otro método de la Escuela Nueva que su promotor es Carlton Wasburne un inspector norteamericano cuyas relaciones con General Park pues también habría que verlas pero él tiene un método que lo ha desarrollado mucho más donde se equilibra bastante el individualismo colectivo y al grupo de educadores de la liga de la Escuela Nueva les gusta más Binerka que Binerka posiblemente porque el cambio de que Wasburne tiene a Europa muchas veces y habla con ellos y se relaciona y entonces pues al final es todo todos los personas disposed de que también lo de los congresos de la liga y febre pues es un muchas veces el movimiento de la Escuela Nueva hace una impresión de que intenta como partir como si no era nada antes son como ellos son los únicos que hay y nada más pero luego hay un momento yo creo que hacia 1927 1928 que es como que quieren inventar una tradición tienen que inventar una tradición yo creo que hay 1927 es un momento perfecto porque es el aniversario centenario no sé si del nacimiento de la muerte de Pestalochi entonces lo celebra un poco todo lo alto en lo de Pestalochi porque es como su tradición sí que se considera un precursor y yo sí que creo que Frevel está en esta línea desde que cuando quieren inventar una tradición pedagógica de la Escuela Nueva porque eso sirve para que en el caso hay los más como movimiento cara a los ajales creo que también van a echar el mano de Frevel y de hecho por ejemplo me encantará alguno de los grupos que hay de la Escuela Nueva son de la sociedad Frevel lo que pasa es que luego hay que conocer la simplicidad porque a lo mejor los de la sociedad Frevel pues se llevan a marco los de la sociedad Montesor es decir que eso ya se dirá en ver los grupos personales pero a Frevel creo que lo consideran como precursor pero como precursor o sea como un antecedente como algo del pasado y de hecho creo recordar que en la revista francesa de la Escuela Nueva hay un momento que hablan de que todos los países les servíen artículos sobre precursores y por ejemplo la lija a lo holandés escriben algún artículo sobre él como precursor porque quieren fundar su tradición digamos crear una tradición pedagógica y ahí está aquí a Frevel pero antecedente no como lo más de la Escuela Nueva y si el Plan de Alto incluye la educación infantil yo creo que la influencia es el método de MacKinder el método de MacKinder de 1925 de hecho cuando se publican los listados de las escuelas nuevas hay un listado de 1925 que en el caso de las escuelas ingresas son escuelas que siguen el Plan de Alto y luego paralelamente las que siguen MacKinder que son escuelas infantiles yo creo que sí ahí recoge un paralelismo y luego sobre si publican el modelo pues en un libro como se llama esto en unas alas de un congreso el uso hispanoluso que hicimos ahí lo puse por primera vez y lo apoyó un poco a unas ideas en general y luego bueno pues voy a ver si funciona así a veces no funciona en el todo o sea no es un bueno lo que pasa es que siempre para re-urbanizarme la sedia no es que otra cosa funciona muy bien con Necrolí con el método de proyectos con el Plan de Alto a veces me quedé con la duda de las cosas que identificas en las fotografías como parte de la 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 todos los carteros y las paredes ¿no? eso sí viene a ser más muy muy importante también en la mexicana sí pero aquí sí es notable también cuando vean todos estos cartelones y dicen que se vuelan de las paredes y el país todo va enseñando a los alumnos los carteros en España lo único que se ha publicado sobre los carteles no lo he publicado yo o sea lo he estudiado un poquito y la verdad es que ese modelo se ve como propia designaza tradicional lo de los carteles en los carteles que aparecen los bols en España se ve como propio de los métodos tradicionales porque y de hecho la mayoría de las veces se utiliza más que nada de una de las paredes sabemos poco de cómo las utiliza el maestro aunque creo que es que hay falta muchísimo profundizar pero por ejemplo las utiliza mucho la enseñanza de la medición para la enseñanza de la medición yo he trabajado un poco en la enseñanza de la historia pero simplemente localizaba dos colecciones creo que se utilizaban pero se ve más en plan yo lo identifico más en plan de empleos de ciegos que sirven un poco de ejemplo pero no tanto como lecciones de cosas de hecho en España cuando llegó la enseñanza objetiva se identificó mucho más con las lecciones de objetos o con las lecciones de cosas que con los carteles y eso digo pero bueno pues el que prácticamente todos modos empezaron a trabajar ellos me parezca muy poco trabajo hasta el tema y esto fue el gran dato que se hizo en México porque antes de eso había esquineros con con pinturas de santos o bien cuando se había empezado a decir que estos vienen de presión laica compartiendo de los otros y retiran suficientemente toda esa materia dentro de los artículos entonces es como el gran cambio de después de la tradición de los los otros juntos con la tradición de los otros de los